Hoy en Informe 11, en la cucharatica, sopa de trucha. Así que muévanlo de esa sopa, muévanla, muévanla, porque en la cucharatica todo se mueve. Le invitamos a la fiesta de las espumas. Él le hace música a la ciudad de los locos. En Chepiando, la profesora musculosa. Esto y más, hoy en Informe 11. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos en sus hogares. Hoy noche de miércoles, menos lluviosa, gracias a Dios. Muy bien. Pero todavía con la precaución y con la alerta. Bueno, lo importante es que estamos al pie del cañón, dispuestos a llevarles muchísimas historias hasta sus hogares, hasta la comodidad de su sillón, de su camita. Así que acurrúquese y dispóngase a pasarla muy bien con nosotros. Ah, no. Y cuando le digamos con lo que vamos a empezar hoy. Que sí, que... Es más, vamos a decir, ¿dónde está la libreta para tomar apuntes? ¿Saben con qué comenzamos? Bueno, pues con la cucharatica. Y es que hoy queremos antojarlos para apaciguar un poquito el frío de estos días con una receta muy especial. Y por eso nuestro compañero William Bonilla se fue con la cucharatica hasta el Cerro de la Muerte en busca de Sione. Buenas, buenas. ¿Cómo me le vas, Yori? Muy bien, Gustavo William. Bueno, encantado de estar aquí. Es kilómetro 70, Cerro de la Muerte. Sí, señor. Eh, ya aprendí bien. Vea, aquí le traigo este pancito. Ya estoy con una gripilla que todavía me va pasando. Pero cuéntenos, ¿qué nos va a hacer hoy en la cucharatica? Porque estoy con duda yo de este pan. Ah, hoy vamos a preparar una sopita de trucha. Oigan ustedes, ¿pero qué tiene que ver el pan? Ya verá. Ah, bueno, conozcamos a algunos de estos personales de Sione hoy. La cocinera risueña en la cucharatica. Sione Serrano Bando está soltera, tiene ocho hijos y siete nietos, vive en el kilómetro 70 del Cerro de la Muerte, cocina desde los 15 años de edad, tiene 10 años de hacer la sopa de trucha. Para elaborar esta receta en la cucharatica se necesita un kilo de truchas, una taza grande de verduras, un chile, media cebolla, tres ajos y un rollito de pulantro, queso al gusto y un bollo de pan grande salado. Sione empieza por picar algunos olores. Ahora le ayudo a partir el pan. Mientras tanto, Sione empieza por pelar algunas verduras. Bueno, Sione, este, ¿cómo surge la idea de esta sopita de trucha aquí en el Cerro de la Muerte? Acá, bueno, aquí hay mucha producción de trucha en la zona, o sea, digamos como para hacer un cambio, por no darle tanto frita. Entonces, también por el frío, porque a la gente le gusta mucho la sopa, en estos lugares tan fríos. Ajá, ajá. Bueno, ya la teníamos fileteada, porque adelantamos ese proceso. Se le quitó todas las espinas y se aprovecha también tanta, como dice Sione, tanta, tanta producción. Bueno, pero mi madrecita Blanquita me hizo este pancito salado, pero yo estoy con la duda, ¿cómo en una sopa un pan salado, Sione? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ajá. Bueno, al servir la sopa. ¡Ah! Vamos a gratinarlo con queso. ¡Ah! Oigan ustedes, ¿verdad? Qué buena opción, ¿verdad? Y qué buena fusión, porque en realidad la cucharática es para eso, para nuevas ideas, nuevas alternativas. Y como siempre, siempre lo digo, con ingredientes muy sencillos. Vista el agua al fuego, agrega las verduras. También la trucha picada en trocitos. Y los olores. Y los olores. Aquí se cocinan durante 40 minutos. Bueno, aquí estamos adelantando un poquito lo que es el rallado del queso. Hoy lo estamos haciendo con queso blanco, porque muchas veces también la gente no alcanza, no platica para comprarse el mozarella, pero es una opción que Sione me dice que se puede dar. Sione, ¿cómo va esa sopita? ¿A qué se está elviendo? Ya está en proceso. Sí, bueno, qué dicha, qué dicha, ¿verdad? Este, ya falta menos para terminar lo que es esta sopita de trucha. Sione, pero es cierto que esta sopita levanta los muertos. Bastante. Sí, ya han pasado prácticamente 40 minutos de que pusimos a hervir la sopita. Ya viene el proceso final, por así decirlo, que es agregar el pancito y también el queso para revertir. Así que muévanla en esa sopa, muévanla, muévanla, porque la cuchara pica, todo se mueve. Ahora, agregamos el pan y el queso rallado a la sopa de trucha. De inmediato, va al horno durante tres minutos. Deja de gratinar el queso. Vista la sopa, es momento de probar. Muy buena. Había comido varias sopas de todo tipo de carnes, pero de trucha nunca. Ese pan, el toque del pan, le da un toque especial, diferente. Es la primera vez que como sopa de trucha. Una manera distinta de saborear la trucha, esta vez en sopa, con queso y pan salado. Bueno, este platillo se ve delicioso. Ojalá que usted haya tomado todas las notas, todos los apuntes para que lo pueda poner en práctica. Y no me canso de insistir, ojalá que nos pueda invitar. Entonces, también para nosotros darle el visto bueno, entonces, de la sopita. Pero insisto, lo bueno y lo positivo de esto es que las personas tengan opciones diferentes, Nati, que puedan poner en práctica. Muchas veces son con elementos, con productos que tenemos ahí en la despensa. Hasta sencillos. O que uno puede sustituir o reemplazar por alguno que sí tiene para no ir en carrera a ver a dónde lo consigue. Ahí uno se improvisa algo muy similar a las recetas y ya ven, no está de más que las pongamos en práctica. Lucy, de eso se trata. Cambiamos de tema. Ah, ok. Yo con mis preguntas raras. Ay, qué va, qué va. ¿Qué me va a preguntar ahora? ¿Vos has comido espuma? ¿Espuma? ¿Sí? No, no sé si aquí, por ejemplo, mi sobrinito a veces empieza a hacer burbujitas y entonces yo me las termino comiendo porque no me queda de otra, pero... No, o pienso yo que tal vez la espuma del café. Por ejemplo, del capuchino, así, entonces sí, así. Digo yo, no sé, no sé, bueno, pero es que yo les cuento, a vos también, por supuesto, por eso te hago la pregunta, que en Santa María de Dota, Don Juan hace una fiesta de espuma donde todos se apuntan a comérsela. Bueno, lo que a mí me gusta es que esta vez los invitados fuimos nosotros. Cuatro latas tan solo han quedado, del trapiche que era mío, ay, 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 ya no hay más cachaza, los pobres chanchitos las van a extrañar, la carreta que era de mi tata, toditita se quemó. En un enorme galerón de Santa María de Dota, comenzó la fiesta de las espumas. Mientras el motor hace girar un viejo trapiche, Don Juan recuerda una tradición que tiene más de medio siglo. ¿Dónde nació esto, Don Juan? Vea, mis papás vivían en esta finca, verdad, que vivo yo, digamos, la familia, y mi papá vino desamparados con la familia y se ubicaron aquí en Santa María, y ahí viene el trapiche. Es una tradición que ya casi, casi solo yo la tengo, porque muy pocos los que hay en Santa María de Dota que tienen trapiche. En el trapiche de Don Juan se reúne la familia a la esfera de la espuma. La actividad es como una fiesta. Una fiesta siempre que se muele, acostumbran, venir toda la familia de aquí al trapiche, disfrutan del almuerzo, cocinan aquí. Eso es una tradición muy bonita aquí en el trapiche de Don Juan de Chacón. Más de cinco estañones de jugo de caña se acumula en una enorme baila que es calentada con el calor del vástago y la leña que se quema. Hasta que una hora después, la espuma comienza a salir. Los recuerdos bonitos fue que nos enseñó a trabajar en esto y en todo. Esos son los recuerdos muy bonitos que me dejó mi papá. Qué lindo mover ahí. Mira qué lindo que es uno cuando está metiendo la caña, cuando ve el chorro y todas esas cosas. El antiguo trapiche es una mezcla de emociones que le recuerdan a Don Juan cuando los bueyes ayudaban en la molienda. O cuando el fuego alguna vez lo dejó sin lo que tanto ama. Llevamos molidos de la víspera y siempre uno trata de apagar la hornilla para que no queden brazos ni nada de eso. Se nos fue la onda quizás y otro día el trapiche amaneció quemado. ¿Y de ahí sacó esa canción usted? Y de ahí hice esa cancioncita que se llama la historia del trapiche porque me dolió mucho. Oiga y para terminar, terminemos con alegría, entonces cantamos esa canción. Bueno, vamos a cantarla. Y dice así. Cuatro latas tan solo han quedado del trapiche que era mío. Ay, 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 ay. Ya no hay más cachazas, los pobres chanchitos las van a extrañar. La carreta que era de mi tata toditita se quemó. Bueno, ya ven ustedes cuánta alegría, cuánta pasión y qué bonito que nuevamente alrededor de un trapiche se te dejan tantas historias dignas de ser compartidas aquí en Informa 11. Bueno, y más adelante vamos a tener un chepeando muy particular, así que preste atención a lo que tendremos en cuestión de minutos. Lo mejor que le puede pasar a esta profesora es comerse siete huevos cada mañana. No se pierda su historia. Bueno, y cómo era San José cuando nació el Teatro Nacional hace 119 años. O por ejemplo, cuántas personas sabían leer en aquel tiempo. Vamos a recorrer San José a través del tiempo. Hace 119 años, en este mismo lugar, sucedían cosas maravillosas. El pueblo de Costa Rica estaba observando un espectáculo nunca antes visto. Estamos al interior del Teatro Nacional, en el asiento número uno y número dos. Soledad, las personalidades que podían haber estado aquí en ese tan importante momento, la inauguración del Teatro Nacional. Así es, justo el 21 de octubre de 1897 se inaugura esta magnífica obra, que es el Teatro Nacional. Un monumento al arte y a la cultura, con una riquísima ornamentación diseñada en Italia por Francesco Solni. Y que fue inaugurado este teatro justamente con la obra El Fausto, de la compañía francesa Obria. El Teatro Nacional inicia su construcción en 1891, pero es en octubre de 1897 cuando abre sus puertas oficialmente. Y Soledad, aprovechando que estuvimos recordando aquí ese primer gran día en la historia del Teatro Nacional, qué bonito sería conocer el San José que había en ese momento. Pues sí, ¿qué te parece si hacemos un recorrido y conocemos la política, la sociedad y la cultura de San José de fines del siglo XIX? Bueno, pues llévame a conocer eso. ¿Vamos? ¿Qué? Buenísimo. Desde hace 119 años el teatro ha estado en el mismo lugar, testigo de la evolución de un San José que ha ido cambiando, ha ido mutando y modernizándose. Pero es gracias a esta exposición, la ciudad habitada, San José y el Teatro Nacional, donde se narra su metamorfosis. Soledad, ¿y aparte de la oferta cultural, digamos, que tenía en sus inicios el Teatro Nacional, estaban sucediendo otras cosas también en San José? Pues sí, muy interesante. Fíjate que justamente el infograma que tenemos aquí muestra esa otra realidad cultural, esa otra oferta cultural en la que destacan, por ejemplo, las bandas militares, ¿verdad? Los inicios, digamos, de la Orquesta Sinfónica de Costa Rica, el uso de los espacios de sociabilidad en la plaza... El redondel de toros. El redondel de toros, digamos, como un elemento aglutinador importante de la cultura popular e incluso también el teatro variedad, ¿verdad? ¿Cuántas personas sabían leer y escribir en ese tiempo y a qué edad se moría la gente? Pues este, fíjate que, por ejemplo, para 1892 el porcentaje de escolaridad era muchísimo más bajo, ahora rondaba el 39%, en actualidad es superior al 95%, entonces hay una variación significativa. Más del 70% de la población tenía menos de 30 años para finales del siglo XIX. Gente joven, ¿no? Gente muy joven, era una población muy joven, pero claro, que asumía responsabilidad... Se moría más rápido. Sí, claro, la expectativa de vida era muchísimo menor. Protagonista del desarrollo de nuestra capital, el Teatro Nacional celebra un aniversario más anclado en el centro de San José. Bueno, y uno desea como poderse meter en esas imágenes y poder vivir esas épocas tan hermosas en donde la gente andaba súper elegante, tenían más el hábito de asistir al teatro, una cosa lindísima que enhorabuena podemos recordar a través de estos documentos que les acabamos de mostrar. Y lo bueno es precisamente destacar lo bueno y lo no tan positivo, mejor dejarlo de lado, vean ustedes que hasta tiene que ver con la expectativa de vida del costarricense, así que bueno, de todo aprendemos acá y hacemos un viaje en el tiempo, así que no hay más que pedir. Así es. Su nombre es Juan Diego, pero como todo buen alajuelense tiene un apodo, le dicen J. Vega. Llama tanto a su provincia que decidió componer un disco. Así es, compuso un disco llamado La Ciudad de los Locos, por eso nos fuimos a la juela a conocer a este músico y su sueño de recuperar el interés de los jóvenes por la música costarricense. A la juela, una ciudad que se caracteriza por el colorido, la música y las ocurrencias de sus habitantes. Aquí no hay nadie que no tenga su apodo. Por decirle algo, yo tengo tres. Primero me pusieron banano, después gallinita y ahora chichí. Bueno, Marcelo es el precursor de los tableros, él los fabrica y todos los vende aquí, ¿verdad? Todos los días, cuando hace buen tiempo, ahí venimos y los divertimos un poquito ahí fugando. Cógele el 80% y real que somos locos. Una de las tradiciones de la juela es comerse un copo, más que todo, sí, siempre en las esquinas, en cada esquina hay un copero. Un cono. Aquí en realidad que es un hecho, todos somos locos. Justo aquí, en su parque, es donde J. Vega encontró la inspiración. La ciudad de los locos. Así llamó J. Vega a su producción musical, la cual es un homenaje a la juela. Ese disco, La ciudad de los locos, fue dedicado a la ciudad de la juela. En ese disco traté como de recuperar un poco las tradiciones con nombres de juegos que se hacen acá, con el nombre de la juela, por ejemplo, que es algo que mucha gente desconoce. El primer nombre de la ciudad, la juela, está Rayuela, está Tertulias, está Dicen, que es una composición totalmente mía. También está Gira, ese tema llama y apela a cómo ha girado o cambiado a la juela en los últimos 20 años, por ejemplo. Ahora cuéntenos, ¿cómo es a la juela? Si fuésemos un turista y quisiéramos saber, ¿cómo es a la juela? Pues a la juela es una ciudad cálida, no solo por la temperatura, sino la gente es muy cálida, es muy alegre. La gente de la juela es muy, muy alegre, muy bromista. Es un lugar tranquilo para vivir, siempre es muy tranquilo, es muy en paz y hay mucha, hay mucha, en realidad hay muchas cosas que hacer. J. Vega es bajista de profesión y además de inspirarse y producir música sobre a la juela, también creó sus propias versiones de conocidas canciones costarricenses como La Guaria Morada, y caña dulce. Ella camina de lado a lado, su cuerpito me tiene motivado. J. Vega además es bajista de la agrupación nacional La Cuarta, así que la música nacional es parte de su vida. J. Vega, llevar alegría a otras personas y sobre todo encontrar la manera de homenajear a nuestro querido país, comenzando por su amada ciudad de los locos. Bueno, y ojalá que así como J. Vega es un impulsor de la cultura lajuelense, todos nos preocupemos por ser embajadores de cultura de la zona en donde vivimos, porque tenemos tantas cosas bellas en nuestro país, tantos rincones, tantas tradiciones, tantas cosas bellas que mostrar que a veces lamentablemente pensamos siempre, hay que irse solamente a Guanacaste, solamente a Limón, y no, en cualquier lugar podemos encontrar cosas maravillosas que enseñarle al mundo entero. Así que ojalá que así como J. Vega esto nos inspire a nosotros ser embajadores. Bueno, yo creo que don Cecilio, el protagonista de la siguiente historia, sí, sí anda por ahí. Yo creo que se las trae con esto, porque él es el policía de San Juan de Dios de Desamparados, pero también es un amante de la guitarra. Siempre ha sabido combinar su trabajo policial con la música y aunque ya se encuentra pensionado, nos recibió en su vivienda para contarnos cómo fue que nació la famosa rondalla de la fuerza pública costarricense. Dicen que en San Juan de Dios de Desamparados todos los días por la mañana anda un policía cuidando las calles de la comunidad. Es el mismo hombre que en las tardes se las pasa con su guitarra. Me dijeron que buscara a uno de los policías que cantan. Sí, pero yo soy uno de los fundadores de la rondalla de la fuerza pública. Así que nos invitó a entrar a su casa. Rápidamente conocimos sus recuerdos policiales. Y ahí fue donde nos contó cómo se convirtió en uno de los fundadores de la rondalla de la fuerza pública. La rondalla de la fuerza pública nació más o menos como en noviembre del año 78 en el gobierno de Rodrigo Carazo. Memo Jiménez, que fue el primer director de la rondalla, era miembro del tribu Luzazas de Costa Rica. Entre Memo y el colonel Muñoz Marín acordaron hacer una rondalla. Entonces empezaron a buscar gente de las comisarías. Don Rosendo tiene 70 años y todavía hoy conserva los cassettes de su época cuando tocaba para la rondalla. El ingreso a la rondalla fue abrir una puerta hacia algo maravilloso. Me salió un contrato, vieras para ir a tocar a Europa, propiamente a Suiza, en los Alpes. Estuve tres meses sin contrato y era que fue una experiencia inolvidable. Este hombre estuvo en la rondalla durante 32 años hasta que se pensionó. Sin embargo, la música la lleva en la sangre, por eso siempre saca tiempo para tocar su guitarra. Pero tampoco se olvida de su deber policial. Por eso nos despedimos de él, mientras iba a hacer otro patrullaje por su pueblo San Juan de Dios de Desamparados. Bueno, y me encanta que siga mezclando, combinando estas dos pasiones que tiene, siempre cumpliendo con su deber, pero nunca dejando su pasión de lado. Así que agarrar para nuestro saco también. Y doña Luisa no tenía trabajo y en una depresión buscó qué hacer. Sin darse cuenta, era portadora de una gran receta. Y esta receta ahora le permite ser la panadera del pueblo. Sufre un desgaste en las rodillas. Caminar a veces es muy complicado. Doña Luisa se gana la vida horneando pan casero. Yo toda la vida he hecho pan. Mi mamá era, digamos que siempre tenía un jama de saber hacer bizcocho. El bizcocho de la calle Gueronal, aquí en Santa María. Y de ahí aprendí, yo aprendí de ella, pero aprendí como para la casa. La fama del pan de doña Luisa comienza por los múltiples ingredientes. Lo mejor de todo es que lo hace a mano. Usted es una auténtica panadera de pueblo, pero al estilo casero. Sí, señor. En realidad, todo lo que hago lo hago a mano. Tengo una batidora, pero no me gusta. Yo al tamal asado le he hecho masa de la misma que hago el bizcocho. Aparte le he hecho queso, natilla, azúcar y lechacria. Mientras doña Luisa termina de hacer bizcocho, tamal asado y el delicioso pan casero, su esposo retira la madera quemada, ya que el pan se hornea a base de calor. A pesar de que tiene esos dolores en las piernas y anda renca, ella es muy valiente, es demasiado valiente. Preparo el horno, comes barriéndolo y toda esa carambada, y comes, ya después voy y traigo las latas y las meto al horno. Y empiezo a asar. Pa, echa este bizcocho. Echelo en un ladito y después echa las otras latas. ¿Ya traigo la otra lata y el tamal asado? Sí, ya están ahí todos, nada más para echarlos. Ah, bueno, ya no, no está listo. Ahora que usted me diga, lo ha hecho. ¿Puedo echarlo ya, pa? Bueno, vamos a echarlo, entonces. En cuestión de 10 a 15 minutos, el olor a pan es inigualable. Todo está listo para llevarse a vender el pan a Santa María de Dota. Aunque antes, la panadera del pueblo le da el visto bueno a su pan casero. No tenemos ni la menor duda, doña Luisa, de que ese pancito les quedó delicioso. Se ve que le quedó riquísimo. Y bueno, siempre lo hemos dicho y yo creo que no me voy a cansar de decirlo. A veces cuando las personas atraviesan momentos adversos, ese es el mejor momento para que descubran un montón de habilidades y un montón de dones que evidentemente tenían, pero los tenían muy escondiditos. Sí, pero con buena actitud, ¿verdad? Bueno, eso sí que sin duda alguna, doña Luisa, es de esas personas. Muchos éxitos, doña Luisa, con este negocio que sigue adelante muchísimos años más. Y por qué no, que experimente otra receta y vaya incorporando ahí o diversificando la gama de productos de pan. Muy buena idea. Bueno, más adelante, amigos, vamos a tener un chepeando muy particular. ¿Por qué? Bueno, aquí le mostramos. Lo mejor que le puede pasar a esta profesora es comerse siete huevos cada mañana. No se pierda su historia. Bueno, y recuerdan ustedes que el lunes pasado, cuando estábamos con el profe Giovanni, les contamos acerca de una mujer no vidente que estaba embarazada, la esposa del Roy, doña Cindy. Claro que sí. Bueno, yo sé que muchos de ustedes dirán, ah, sí, ya me acordé. Les comentábamos de que es la primera mujer que puede acariciar. Vean, ustedes están viendo ahí unas imágenes justo de la nota que tuvimos el lunes, Cindy. Y les comentábamos que ella es la primera mujer que logra acariciar a su bebé en ese momento antes de que naciera siendo no vidente. Pues les tenemos muy buenas noticias a todos los amigos televidentes que tuvieron la dicha de ver esta historia. Y es que ya nació la hija de Cindy y de Del Roy. Del Roy o Del Roy, perdón, ahí se le cambió el nombre. Pero ya nació. Qué emoción. Muchísimas bendiciones a esta familia que debe estar ahí ya con las primeras trasnochadas, con el trajín hermoso que significa esta nueva aventura. Muchas bendiciones, disfruten mucho. Y estamos seguras de que Cindy, tal y como lo dijimos el lunes, ya es una gran mamá. Llena de retos, sí. Necesita mucha ayuda, todas las necesitamos. Ella quizás un poco más por su condición de no vidente. Pero el amor tan grande que ella tiene por su bebita y junto con su esposo, ay, Dios mío, les va a convertir su vida totalmente en otra historia de amor que renace. De parte de todo el equipo de Informe 11, les enviamos un saludo grandísimo, un saludo muy, muy especial porque es una historia que ha motivado a muchísimas personas que gracias a la tecnología, ella logró acariciar el rostro de su bebé, que ya hoy, ya la pudo conocer personalmente. Así que imagínese, imagínese usted la alegría que puede sentir Cindy. Un abrazo de verdad para toda la familia que sabemos que está, pero contenta, feliz, que no cabe la alegría. Bueno, y es que si usted no vio la historia, se preguntará por qué es que pudo acariciarla antes de que naciera. Bueno, porque la tecnología les permitió tener un ultrasonido impreso en 3D y claro, ella tocaba los relieves de los cachetitos, que la naricita que como tenía los ojitos, bueno, una cosa maravillosa. Felicidades. Y es momento, amigos, de hacer un corte, así que bueno. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora sí, llegamos a una de las historias más esperadas de la noche. Así es, y es que vamos a comenzar preguntándoles, ¿cómo andan ustedes con las matemáticas? Bueno, pero no se preocupe. Dejémoslo ahí. Si usted está diciendo, no, de repente a mí me cuesta mucho, tengo que aplicarme más, no se preocupe. ¿Qué les parece si vamos a presentarles a una profesora de matemáticas que además de ser muy estricta con todos sus estudiantes, lo es con su cuerpo? Así es, ella trabaja diariamente en sus abdominales, piernas y brazos para rodearse de trofeos y medallas. Así que nosotros la fuimos a conocer en nuestra sección Chepeando. Aquí le presentamos a Karen, una profesora bella y musculosa. Ando buscando a la mejor profesora de matemáticas de este colegio, pero no es tan hasta aula, vamos a ver si es tan doña hasta tampoco. Nos quedamos un poquito tarde para la clase. Ay, aquí está Karen, vamos a conocerla. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, ¿y usted? Bien por dicha, vengo a ver si usted nos permite conocer un día en la vida de una profesora de matemáticas. Claro que sí, porque además de hacer ejercicios de matemáticas, también vamos a hacer de pesas y de abdomen y de todo lo que tenga que ver con ejercicio. Más duro de lo que pensé. Exactamente. Hola, buenas. Les presento mi segunda casa. Aquí paso la mayor parte del tiempo. Vengo todos los días, de domingo a domingo, cuando hay competencias y cuando estamos fuera de competencia, por lo menos descansamos el domingo. Bueno, eso fue hace seis años aproximadamente, cuando era estudiante en la Universidad Nacional. Estudiaba matemáticas. Cuando estudiaba matemáticas, bueno, me metí al gimnasio, pero lo que hacía antes de meterme aquí era aeróbico. Pero al ingresar aquí ya me metí en el mundo de las pesas. Nunca había estado en un gimnasio hasta ese momento y me gustó, realmente me gustó. Yo era de comer mucho, de comer de todo, sin cuidarme, ¿verdad? A pesar de que era delgada, pero ya estando en este deporte uno aprende a tomar buenos hábitos alimenticios, a saber comer, a comer de todo, pero saber comer. Vamos, les quiero presentar a Alfi. Él es mi esposo, Jaina Lira, y también mi entrenador y preparado. Hola, ¿cómo están? Aquí comenzó la historia de amor. ¿Cómo comenzó? ¿Usted fue su primer entrenador? Cuéntenos. Sí, fue el primer entrenador de ella y agarramos eso como un hobby. Y los dos empezamos juntos hace ya seis años. Y comenzamos a competir, lo agarramos en serie. Hasta la fecha estamos juntos y hemos sido campeones durante estos seis años. Sería un poquito más complicado, ¿verdad? De que solo yo o él nos dedicáramos a esto. Entonces, ya por estar los dos metidos en esto, nos ayudamos con la alimentación, las cosas de la casa. Entonces, nos resulta más fácil. Hola, ¿cómo están? Venimos a conocer su casa. Claro, pasen adelante. Cuéntenos, ¿dónde ha obtenido esos trofeos? Bueno, son bastantes. Son de, bueno, de mi persona y de mi esposo. Los hemos obtenido a nivel nacional y también a nivel centroamericano. Para mí todos tienen algo muy significativo porque reflejan mucha disciplina. Pero principalmente esta muñequita que está acá, que fue mi primer oro centroamericano, lo obtuve en Honduras en el 2012. Mi categoría es Body Fitness, más de 1.63. Se califica mucho la simetría, la estética en la persona, en la mujer y la belleza. Aquí están los trajes de competencia, algunos. No tenemos aquí todos, pero este es el más reciente. ¿Y cruzó toda esta piedrería? Ahí me puse yo con mucha paciencia a pegarlos. Hay que resaltar mucho lo que es la belleza. Entonces, lo que es pedrería, digamos, joyería, los zapatos, el traje tiene que verse bien, bien bonito. Mateo y ella es Sofía. No sé, como que nos dan mucha tranquilidad en la casa. Aproximadamente unos cinco cartones de huevos semanales porque sí, el huevo es súper importante en nuestro deporte. ¿Solo hoy cuántos huevos desayunaron? Bueno, aproximadamente entre los dos, por lo menos unos 15 huevos, 14 huevos entre mi esposa y yo. Bueno, todo esto que tenemos acá es pollo, tenemos la tilapia y el salmón. ¿Cuánto les dura esa ración de pollo? ¿Solo una semana? Por lo menos una semana, eso sí, comemos, porque comemos por lo menos ocho veces al día, entonces sí, gastamos mucho, mucho pollo. Arroz, hijores, nada de eso, hasta ya después de la competencia. Entonces, si a uno le gusta el deporte y lo que hace, la verdad, el aburrimiento está de más. Tengo cinco años acá en el Colegio CIDEP, en la Ribera de Belén, que antes se llamaba el Santa Margarita. Yo actualmente estoy dando un noveno, décimo y quinto. Ella es súper, súper amigable y cae muy bien y es muy buena profesora. Yo sí me considero un poquito estricta, pero a la vez trato de no inculcarles como ese temor, ¿verdad? Porque además, por ser profesora de matemática, ya ellos como que le agarran fobia a uno, ¿verdad? Sí, la felicitamos, le damos como muchas felicitaciones y así. ¿Les gusta tener una profesora tan deportista? Sí. Dicen, profe, pero ¿cómo hace usted? ¿Con qué tiempo hace tantas cosas, verdad? Pero todo es una disciplina, es organizarse nada más y tener tiempo para todo. No, es impresionante, de verdad. Uno se queda así como, wow, mi profesora de matemática, una profesional en body fitness. De verdad, eso es increíble. Bueno, y por fin terminó el día de clases de matemática. Y Karen, déjeme decirle, muchas gracias por dejarnos pasar un día con usted, por haberla acompañado en el gimnasio, la acompañamos también en su casa. Y aprendimos un poco, refrescamos conocimientos en matemática. Para mí es un gusto más bien que ustedes estuvieran conmigo en un poquito de mi vida. Karen, de verdad que es muy admirable su historia. Nos encanta que nos haya abierto las puertas de su vida para conocer un poquito de lo mucho que hace, porque de verdad que organizada y yo creo que mejor les conviene a usted y a su esposo comprarse unas gallinas, porque esa compra era de huevos. Estaban todos los compañeros así, verdad, impactados viendo la cantidad de huevos que comen. Pero bueno, ya ella bien lo aclaró, que ese tipo de alimentación es siempre previa a una competencia. Por supuesto. Y lo bueno es que ha demostrado en todas las facetas de su vida ser una persona muy disciplinada. Yo creo que eso es importantísimo para cualquier cosa que hagamos. Hay personas que dicen, no, pero ¿cómo usted logra hacer ejercicio y trabajar? Bueno, yo creo que cuando las personas se organizan y tienen el objetivo claro, logran establecer cuáles son sus prioridades y logran acomodarse. Y si no, buscan el tiempo para hacerlo, así como cada uno. Bueno, vamos a ver, mañana nosotros les vamos a mostrar los mitos ticos. ¿Qué nos traerá el galán esta vez, Lúcia? Ay, bueno, nos dice, nos dice nuestro querido galancito que la leche de targuá funciona para el dolor de estómago. ¿Eso será cierto? Bueno, vamos a ver un adelantito. Es que veníamos para las vietas, ve, ya terminaron. Estoy lindísimo esa vez. ¿Estuvieron lindas? Sí, bastante. Sí, Charita, es que yo le dije a Galito, y dice, no, no han terminado, ve, ve. No han terminado, ya saben dónde. Yo no sabía, te digo que no habían terminado, ve. Siempre está como en la luna, viera. Que Galito siempre anda en la luna, viera. ¿Cómo cuesta, amigo, con Galito? No mejor nada. Ah, pues perdón, y es que no quedó nada ahí. Sí, claro, ya todo el mundo se fue, lo que quedan son los carros chocones y los juegos mecánicos. Si quiere, vamos a ver qué encontramos. Ah, sí, tal vez va a montarnos en algo, va a montarnos en algo. ¿Qué hace plata para pagar? Usted trae plata, es de gratis, ya se va. Ah, es de gratis. Sí, tome, cómase el último pedacito. Malcriado, todo se lo comió. Vamos, sato. Sí, vamos, no sé. Vamos, vamos, vamos. Tome, mi amor, que se lo pague. Dios me la bendiga. Bueno, amigo, yo me lo acompañe. Hasta luego, muchas gracias, que se lo pague. Hasta luego. Que se lo acompañe. Pero, ¿qué es lo que tiene? Oigan, es que ese pedazo de tamal que usted me dio, que me cayó mal. Que yo le di de malcriado por malcriado, porque todo se lo comió usted. Yo le tengo una medicina buenísima, que siempre usamos aquí en tu currículum. Se llama la leche de targuá. Si quiere, le consigo aquí con unos compañeros a la par. ¿Leche de targuá? Leche de targuá, sí. Eso es muy bueno. Mamá dice que eso es muy bueno, sí. Ya, ya se lo traigo, Carlitos. Ah, sí, vaya, vaya. Ahora verá. Vea, Carlitos, tenga fe. La leche de targuá, yo he oído que es muy buena. ¿Sabe para qué es eso? Para cicatrizar, digamos, así, lo, lo, ¿cómo es que se llama? ¿La leche qué? La leche de targuá. ¿Ustedes conocen targuá? Eso no funciona. Eso no funciona. Eso cicatrizar cuando usted tiene gastritis y todo eso. Mira qué bueno que es eso. Bueno, parece muy seguro el galán, pero mañana les vamos a contar si funciona o no funciona para aliviar el dolor de estómago. Pero en la siguiente historia vamos a conocer a un custodio en su última semana de trabajo. ¿Pero qué cree usted que hace un custodio? Pues nos fuimos al museo para conocer a Don Wilbert y que sea él quien nos cuente qué ha hecho como custodio en sus 22 años de experiencia. Cada día, al ser las 9 de la mañana, sea soleado o bajo la lluvia, Don Wilbert llega puntual a su trabajo como lo ha hecho por 22 años. Ah, no, ahorita viene. Ah, ahí viene. Hola, Don Wil, ¿cómo está? Bien, por dicha. Don Wil, ¿cómo está? Venga para acá para saludarlo. ¿Qué tal? Valente. Vea, Don Wil, lo estaba esperando porque me dijeron que usted ya casi se pensiona y que tenía que venir a aprovechar para que el custodio con más experiencia en el museo me diera un recorrido por la exposición. Ah, con mucho gusto, sí. ¿Usted nos dice por dónde nos vamos? Es el mismo, aquí y aquí para, 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 dar las artesas, sí. Don Wilbert es el custodio del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en San José, el empleado más antiguo del lugar y el primero en pensionarse. Así que lo visitamos en su última semana, en su amado lugar de trabajo. De sus cosas favoritas es explicarle a los visitantes las obras de arte que conforman la exposición. ¿Qué es esta exposición? Le llaman, le llaman, se llama, 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 se llama suizos. Y aunque nadie entiende o se asustan cuando les dice que su trabajo es ser custodio, en realidad, él es muy feliz. Bueno, los custodios de un museo tienen una de las tareas más importantes. Ellos son los que velan por la seguridad de las obras o de las exposiciones en general. Ellos siempre están en las salas y están pendientes de que las obras están en buen estado, ellos atienden al público, tratan de explicarles de qué se tratan las muestras y cualquier duda que los visitantes tengan. Will es especial para nosotros, es el primer funcionario del museo que se pensiona y él empezó en el museo desde que el museo fue inaugurado en el 94 y para nosotros es muy especial porque él es la memoria histórica de esta institución, él sabe todas las exposiciones, tiene una memoria realmente privilegiada. Ser custodio no siempre es un trabajo limpio, en realidad a Don Wilber y a sus compañeros les toca colocar una a una las obras de arte y hasta preparar las paredes. Sí, hace casi como 10 años nosotros picamos las paredes para que, como están todas pintadas, para que volviera a su estado original, sí, correcto, sí. ¿Le tocó a ustedes? Sí. ¿Con piquetas? Sí. De hecho hay unas paredes que están sin pintar. Cuando llega un artista, el artista escuebe los colores que quiere en las paredes. El museo comparte al artista cuando pintara las paredes. Entonces a usted le toca si el artista dice, ¿quiero la pared amarilla o usted la pinta amarilla? Es correcto, sí, sí. Don Wilber ha custodiado 200 exposiciones y las recuerda todas. También recuerda a los ministros de Cultura y a los directores del museo. ¿Se sabe todos los nombres de los ministros que ha tenido el Ministerio de Cultura? Sí, es correcto, sí, claro, sí. Doña Aida de Friedman, el tenor Don Guido Granados, doña Elizabeth Fonseca, esta última señora, doña Silvi Durán y el músico que es fundador de Malpaís, don Manuel Obregón. ¿Cuántas exposiciones ha visto usted aquí? Ah, este, más de 100, 150 más o menos, 100 meses, sí. ¿Cuál es la exposición que más le ha gustado? Esta hay una que me llenó mucho, este, de diseño de motos antiguos, que abarcaba un periodo de 1900 a 1975. Una semana de sentimientos encontrados para este noble custodio, que después de ver nacer el museo, su segundo hogar, lo dejará por su jubileo. Pues muchas felicitaciones a Don Wilbert y ojalá que en este retiro sea todavía más provechoso haciendo las cosas que tanto le gustan, pero ojalá no se aleje mucho de esto, de los museos. Sabemos que así va a ser. Y mañana, amigos, vamos a compartirles un programa. En los mitos ticos. Vea, Carlitos, tenga fe, la leche targua, yo he oído que es muy bueno. Eso sí, gastrisa, cuando usted tiene gastrisa y todo eso, mira qué bueno que es eso. Y en linajes, los Ledesma. No se lo pierda, jueves 9 de la noche, Informe 11. Bueno, y los esperamos entonces a partir de las 9 y así les decimos hasta luego. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Que Dios los bendiga y mañana puntuales a partir de las 9. Hasta luego.